hola qué tal amigos soy camus one en el vídeo del día de hoy vamos a ver algo muy sencillo quizá ya muchos se lo sepan quizá otros no vamos a aprender cómo optimizar lo que es el apagado del sistema windows 7 así que bueno vamos a empezar vamos a hacerlo de la siguiente manera nos vamos a ir a lo que es inicio en la caja de búsqueda vamos a escribir regedit que es el editor del registro perdón vamos a darle clic nos van a aparecer estas claves que están aquí estas llaves del registro vamos a localizar la que dice hq local machine vamos a abrirla vamos a irnos a la siguiente carpeta que dice existen vamos a abrirla vamos a buscar la carpeta que dice curren control c vamos a abrir también vamos a dar clic en la carpeta que dice control y del lado derecho vamos a irnos a esta llave que está aquí que dice way to kill service time out en donde podemos ver que dice 12 mil esto hace referencia a los 12 segundos que tarda windows en cerrarse así que lo que vamos a hacer es reducir este tiempo de apagado vamos a dar doble clic sobre esta llave vamos a cambiar el valor de entre 9 mil y 7 mil ok no vamos a bajarle más les recomiendo que lo pongan en 7 mil no le pueden bajar más obviamente pero no se los recomiendo porque pueden ocasionar un daño lo que eso sistema al momento de cerrarse que no guarde bien la configuración o que tenga problemas al arrancar por por lo mismo de que no se alcanzan a cerrar algunas cosas entonces lo recomendable es 7 mil entre 9 mil y 7 mil no le pongan menos ok bien ya una vez hecho esto simplemente vamos a aceptar ya si quieren pues cerramos todas las claves que abrimos salimos y listo ya con esto al momento de que apaguemos nuestro sistema operativo veremos que ha quedado optimizado y se pagará de una manera pues más rápida ok bien pues con eso termino lo que es el vídeo de hoy esperando que te haya gustado que te haya servido mando un saludo a todos mis amigos de youtube de facebook a todos mis suscriptores soy camos guan estamos en contacto hasta el próximo vídeo